Esta es una propuesta muy atractiva, le digo. Hemos hecho lo posible para que sea lo más atractiva y accesible a todos los que tienen experiencia en inversiones de esta naturaleza. Y esa apertura es la que ahora nos lleva a que pongamos ya sobre la marcha la licitación pública que se va a lanzar y esperemos que a corto plazo podamos ir ya consolidando este proyecto en la firma de un convenio y un contrato para posteriormente ver ya los plazos de ejecución de esta planta. Aproximadamente esta planta, por lo menos dos años, tarda en implementarse. Eso es más o menos lo que se ha planteado y lo que se ha visto en los detalles. Y creemos que esto, si aceleramos los pasos, podemos en el 2026 estar ya con una planta de esta naturaleza que obviamente nos ayudaría muchísimo para proteger nuestro medio ambiente y para generar empleos y para dejar de enterrar basura, que es dinero también, que puede servir muchísimo en el ahorro propio que nosotros tenemos como gestión municipal. Esta planta mecánica, biológica y con valoración de energía eléctrica es la más adecuada que hemos encontrado a nivel mundial y que puede ser buena para Santa Cruz y para Latinoamérica y Bolivia también. No solamente ese aspecto, también está abierto, como usted lo dijo, está abierta la licitación donde los empresarios o el proponente que va a ser adjudicado puede implementar en el transcurso de los 20 años otras tecnologías. Puede también valorizar el gas de las fosas y convertirlo en bonos de carbono. Ese es un ingreso extra también. Luego también tenemos en el mismo DBC, va a estar incluido también la posibilidad de que los CDRs también para las plantas cementeras pueda implementar también el empresario que vaya a ser concesionado. Entonces, dentro de todo eso, es una planta de 1.200 toneladas, en principio que puede modularmente ir creciendo de acuerdo a las inversiones que el mismo empresario o la misma empresa pueda ir implementando durante los 20 años y pueda generarse mucho más utilidades y poder implementar nuevas tecnologías ahí. Entonces, es una concesión alcalde de todo el terreno de San Miguel de los Hunos, son 199 hectáreas, donde están las fosas que actualmente se están enterrando los residuos sólidos.